Música Cuando pierda toda la partida Cuando nuevamos la soledad Cuando se me pierde la salida En la noche no me deje en paz Buenas noches a todos Esta noche vamos a dar inicio a la música en los jardines de este año 2019 Esperemos que disfrutéis esta noche Vamos a comenzar con Aires de Espuña Que van a ser los que van a abrir este año Esta edición de la música en los jardines Agradeceros que estéis esta noche otro año más aquí con nosotros Y os invitamos a que todos los miércoles de este mes de junio Vayáis a los distintos jardines A escuchar la música que hacen nuestros músicos de aquí de Lama Os hemos dejado ahí, os he repartido uno a uno El player donde van todos los días y todos los grupos que van a tocar Para que todos sepáis y ayudáis a nuestros jardines A escuchar y a reglitaros con la música de nuestros jardines Buenas noches y a disfrutar ¡Gracias! 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 Bueno, una noche más, un año más de música en los jardines con todos. Esto nos ha tocado este año abrir el ciclo y vamos a ver si el repertorio que hemos preparado es del agrado de todos. Bueno, pues a continuación vamos a hacer una canción que se titula Mujeres Divinas. 05 olur 06 Se me acerca un caballero, pero me amistaba alguna gana. Y con el ruflito compañero, madre mi presencia de las damas, le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Hijo, yo soy uno de los seres, que más has soportado los cargasos. Siempre me dejaron las mujeres, ando y con el alma y se ha pelado. Y nunca le reprocho mi herida, que tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más felices de mi vida, se pasaba al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas, y nunca lograríamos olvidarla. Mujeres, o mujeres tan divinas, no se las drogas ni no se adorarla. Mujeres, o mujeres tan divinas, no se las drogas ni no se adorarla. Mujeres, o mujeres tan divinas, no se adorarla. Mujeres, o mujeres tan divinas, no se adorarla. Mujeres, o mujeres tan divinas, no se adorarla. la cabeza y mamá no puedo con ella, es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella, es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella. Muchacha si tú no puedes con esa cámara de azúcar, muchacha llamás a un perro pa' que te ayude a con ella, es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella, es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella. Muchacha si te rompió tu cantarita de barro, fue Pedro que la rompió pa' que me hiciste llamar, es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella, es que no puedo con ella, con ella, cuando puedo con ella. Que las tetas están maduras eso lo sé, que tú eres joven y muy bonita también lo sé, tal vez el sol sobre tus labios se posará, y tu boquita día tras día madurará, para río, para mayo, te adentrará, un poquito de coraje y me besará, un poquito de coraje y me besará. ¡Gracias! 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 a ellos, Marigelo. En mi corazón es el que siempre amó, tan solo mando yo, el mar y el cielo se ven igual de azules, en la distancia parece que se unen, mejor es que recuerdes, prefiero, siempre prefiero, que nunca, 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 el mar lo alcanzará. En mi corazón es igualarte con el cielo, así te corresponde ser el mar. El mar y el cielo se ven igual de azules, en la distancia parece que se unen, mejor es que recuerdes, que el cielo siempre es cielo, que nunca, 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 el mar lo alcanzará. En mi corazón es igualarte con el cielo, y así te corresponde ser el mar. En mi corazón es igualarte con el cielo, y así te corresponde ser el mar. Ahí va. Gracias. Bueno, una canción un poquito más movida, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, que dónde crece la palma, yo soy hombre sincero, de dónde crece la palma, ya antes de morir me quiero, becha mi presos del alma. Guantanamera, 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 Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra, el arroyo de la tierra Con los pobres de la tierra Guantanamera, Guadira, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo Yo tengo más que el leopardo, porque tengo un buen amigo Guantanamera, Guadira, Guantanamera Guantanamera, Guadira, Guantanamera Guantanamera, Guadira, Guantanamera Muchas gracias Bueno, cambiamos ahora de estilo y vamos a hacer un bolero que se llama Bolero Bailando te conocí Bailando este bolero Un cuerpo que junto a mí Entraba junto a mi cuerpo Del ganito lo dos Al ritmo de este bolero De ganito lo dos Como las horas del mar Un movimiento sexual ¡Gracias! 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 Bueno, y ahora, la siguiente canción que vamos a hacer, una canción del Guido Dinámico, ¡Resistiré! ¡A pesar del calor! ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos a hacer una canción que viene de Puerto Rico, En mi viejo San Juan! En mi viejo San Juan. ¡Gracias! 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 A continuación hacemos una canción de aquí de la tierra. Vete a lavar morena. 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 Lorena, vete a la bar, si no hay agua en el río, mirate al mar, yo no me tiro al mar, mirate tú, ven y me ahogo yo, no te ahogas tú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy Federico, han cortido sus suelos, sanjero de un canto de amor, soy español, heredero de sancho y tijote, mi costumbre, que no me las toque, que no me las toque, cositas que llevo muy bien, sobre ti, de mi corazón. Soy Federico. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!